Buenas tardes. Gracias por su participación. Bienvenidos a la presentación virtual del informe de rendición de cuentas del periodo 2019 de la compañía Corporación Ecuatoriana de Televisión Compañía Limitada, Ecuavisa Guayaquil. Nuestro propósito es informar a la ciudadanía sobre los aspectos relacionados con la labor realizada en este periodo, enmarcada en nuestro compromiso de brindar un servicio con ética profesional, transparencia y respeto. Compromiso que hemos mantenido con los ciudadanos ecuatorianos durante nuestros 53 años de trayectoria. Invitamos a la ciudadanía a que puedan hacer sus aportes, sugerencias o comentarios al correo electrónico habilitado rendición.gye.ecuavisa.com. Para la deliberación pública doy paso a nuestro gerente general, el ingeniero Leonardo Cumba. Muchas gracias. Buenas tardes. La rendición de cuentas es un proceso que se encuentra reglamentado en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, a través del cual las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones asumen con su responsabilidad de presentar su gestión resultados y logros a la ciudadanía para su respectivo escrutinio público. La obligación de rendir cuentas trasciende por disposición legal a los medios de comunicación social, quienes tenemos el compromiso de realizar este ejercicio de conformidad al artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Ecuavisa, Corporación Ecuatoriana de Televisión Compañía Limitada, realiza sus operaciones bajo la marca de la cadena nacional Ecuavisa. Es con esta denominación que la ciudadanía identifica la labor comunicacional de este medio. Su domicilio se encuentra ubicada en el Cerro del Carmen, diagonal al Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Guayaquil. Corporación Ecuatoriana de Televisión cuenta con su matriz en la ciudad de Guayaquil y varias repetidas a nivel nacional. Como podemos ver en el cuadro, se identifican en las provincias del Guayas, Guayaquil, Milagro, San Borondón, en la provincia de Los Ríos, la ciudad de Quevedo, en Santa Elena, Santa Elena Libertad, Salinas, en la provincia de Loro, Machala, entre otras cantones, en la provincia de Bolívar, Guaranda, San José de Chimbo, San Miguel, en la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca, en la provincia de Loja, la ciudad de Loja, en Manaví, Porto Viejo, Manta y otros cantones más, así también como Bahía de Caracas. Entre los objetivos que tenemos, tenemos la responsabilidad de este medio de comunicación que radica en la soberanía de la noticia, en poner a disposición de la ciudadanía la información verificada. El objetivo estratégico de Coavisa es mantenerse como un medio de comunicación de televisión abierta y transmedia, líder en sintonía y en la generación de contenidos informativos, entretenimiento, educación y opinión, orientado a la rentabilidad empresarial con responsabilidad social y comunitaria. Entre los objetivos específicos tenemos, primero, brindar información y entretenimiento a todos los segmentos. Para esto, la parrilla de Corporación Ecuatoriana de Televisión cumple con lo determinado en la normativa comunicacional vigente, en armonía con las necesidades de la audiencia. Segundo objetivo, mejorar los niveles de compromiso y satisfacción de los colaboradores. Corporación Ecuatoriana de Televisión continúa con la implementación e incorporación de acciones en favor de sus colaboradores. Tercero, continuar con el objetivo tecnológico prioritario de la implementación de la televisión digital terrestre en alta definición, en concordancia con los procedimientos y normas de los órganos de regulación en materia de telecomunicaciones. Cuarto, formar y capacitar al talento humano de Corporación Ecuatoriana de Televisión en las nuevas tecnologías digitales y de la televisión de alta definición. Quinto, mantener a Corporación Ecuatoriana de Televisión como el medio de comunicación social más importante dentro de su cobertura. Para lo cual, continuamos con los contenidos comunicacionales de acuerdo a cada franja horaria, conforme lo determina la Ley Orgánica de Comunicación. Cumplimiento de obligaciones. En cuanto al cumplimiento de obligaciones, Corporación Ecuatoriana de Televisión Compañía Limitada, Ecoavisa Guayaquil, se mantiene al día en sus obligaciones laborales. Así lo explica el documento denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, emitido por el Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 12 de octubre del 2020. Asimismo, el Servicio de Rentas Internas emite el Certificado de Cumplimiento Tributario, en donde se certifica que Corporación Ecuatoriana de Televisión Compañía Limitada, Ecoavisa Guayaquil, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta el 31 de julio del 2020 y no registra deudas en firme. Espacios de Producción Audiovisual Nacional y Nacional Independiente Informo que este medio de comunicación ha dado estricto cumplimiento a sus obligaciones legales en relación a la cuota de pantalla de producción nacional y de producción nacional independiente. Es así que cumple con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Comunicación, es decir, Corporación Ecuatoriana de Televisión Compañía Limitada, Ecoavisa Guayaquil, cumple con el 72% de producción nacional, el mismo que se divide en informativo un 30%, opinión 6%, entretenimiento 31% y deportivo un 5%. Por su parte, en lo que se refiere a la producción nacional independiente, el medio de comunicación cumple con el 8% de programación, dividida en formativa, educativa y cultural un 7% y entretenimiento un 1%. Incorporación de los aportes ciudadanos. En el evento realizado el año anterior, que corresponde al periodo 2018, lastimosamente no contamos con aportes ciudadanos. Balances. Los datos generales del balance de Corporación Ecuatoriana de Televisión Compañía Limitada, Ecoavisa Guayaquil, relativo al ejercicio financiero comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, son los que de forma preliminar a continuación presento. Activo, 40 millones 318 mil 310 con 08. Pasivo, 15 millones 214 mil 721 con 92 centavos. Patrimonio, 25 millones 103 mil 588 con 16 centavos. Pagos de derechos de autor. En relación al entorno de los derechos inherentes al autor, cumplo con informar que Corporación Ecuatoriana de Televisión Compañía Limitada procesó el pago de derechos provenientes de las sociedades de gestión colectiva, SOPROFON, Sociedad de Productores de Fonogramas y SARIME, Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador. Finalmente, como ya lo dijo, como se dijo en la introducción, ponemos a disposición de la ciudadanía el correo electrónico rendición GYE arroba ecuavisa punto com, implementado para recibir sus comentarios, sugerencias e intervenciones de manera sistematizada en el proceso de rendición de cuentas del periodo de 2019. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.